Hola, hola mi gente, ¿qué tal va la tarde? Espero que todo bien. Ya tenemos por aquí la segunda parte de la comparativa entre la segunda temporada de La Casa del Dragón y el tramo que abarca en Fuego y Sangre, la famosa obra de George R. R. Martin. Veamos cómo han adaptado la segunda mitad de la temporada para ver si es fiel a la obra original. Y de no ser así, os diré qué me han parecido estos cambios, que creo que algunos de ellos son bastante interesantes. Venga, empecemos. Comenzamos comentando el episodio 5, con la llegada del ejército de Cole a Desembarco del Rey, llevando en carreta la cabeza de la dragona Meleys. En Fuego y Sangre también sucede esto, y de igual manera el pueblo queda muy asombrado. En el libro también se llevaron la cabeza de Lord Staunton, para clavarla en una pica. Además, en ambas versiones podemos encontrar al rey Aegon siendo transportado en un palanquín, para ocultar su lamentable estado. La secuencia en la serie es bastante buena, y sirve para mostrarnos los resultados de la batalla de reposo del Graho. Como diferencia aquí, tenemos que a fuego solar, en el libro, en ningún momento se le da por muerto, aunque sí mencionan que quedó en un estado igual de lamentable que el de su jinete. Volvemos con el consejo de Rhaenyra. Sé que en el vídeo anterior ya comenté que ninguno de sus consejeros la ninguneaba, pero es que lo de Ser Alfred en este capítulo es increíble. En la serie podemos ver cómo éste menosprecia a Rhaenyra, diciéndole que forma parte del sexo débil. Sexo débil. Ya no solo es que está insultando a su reina, lo que fácilmente haría que cualquiera de sus guardias acabase con su vida, sino que se refiere a las mujeres como sexo débil, cuando recientemente acaba de sacrificarse una jinete de dragón, aportando más a la causa de Rhaenyra que cualquier hombre que hayamos visto hasta ahora. Y lo peor es que esto lo dice un tipo que probablemente no ha participado en una batalla jamás en su vida. Por si todo esto fuera poco, en Poniente, Aegon el Conquistador se hizo con los Siete Reinos junto a dos mujeres. El guión en esta escena es lamentable, sinceramente. Me sobra mucho ese comentario. Siento que no viene a nada. Para terminar con ser Alfred, éste en ningún momento fue enviado a Harrenhal para asegurarse de la lealtad de Daemon, ya que su conquista ya había terminado y nadie pensaba que Daemon pudiese traicionar a su reina. Yace yendo por su cuenta al Puente de los Gemelos para intentar ganarse el favor de los Frey, es algo que tampoco aparece en el libro, y esto se me hace bastante raro. Imagino que añadieron esta escena para darle algo de protagonismo, ya que el nerfeo de Yace en la serie es bastante tocho. En el libro, fue él quien le dijo a su hermano Joffrey que volase al valle con Tyraxes para proteger a su señora. Al igual que en la serie, Rena lo acompañó, llevando consigo tres huevos de dragón, y no cuatro, como vemos en la Casa del Dragón. Y la idea de llevar a los hijos menores de Rhaenyra a Pentos fue de Daemon, quien aprovechó sus contactos para tratar de poner a los pequeños a salvo. Corlys Velaryon mandó varios buques de guerra para proteger la embarcación, y como recompensa, fue Yace quien le dio el título de mano de la reina, a diferencia de lo que pasa en la serie, donde acepta el cargo otorgado por Rhaenyra tras unas palabras de su nieta. En el libro, la serpiente marina culpaba a la reina negra de la muerte de su esposa, y fue Yace el que hizo que se le pasase el enfado otorgándole ese cargo. Como última diferencia en esta trama, Bailarina Lunar, la dragona de Baila, era aún bastante pequeña como para que ésta la montara, mientras que en la serie la vemos bastante crecidita. Vamos con el nombramiento de Aemon como rey regente. En las dos versiones fue Cole quien tuvo la última palabra, otorgándole el cargo ya que creía que era el más apto para ser el protector del reino, pues poseía a la dragona más grande del mundo. Aquí no hay diferencia, pero es genial como en la serie nos muestran que apartan a Alicent del consejo, porque la mayoría la culpan de que sus decisiones los llevaran a la situación actual. La cara de terror de Alicent al saber que su hijo será el encargado de tomar las decisiones de ahora en adelante es una completa maravilla. Aemon declaró que la principal amenaza era su tío y su dragón, y las tropas de los Hightower se movilizaron. Cuando fueron atacadas por los Alan, solicitaron ayuda a Desembarco del Rey. Esto aún no lo vimos en la serie, aunque es bastante probable que nos lo muestren en la tercera temporada. O que se lo salten, que se yo. Respecto a la idea de las semillas de dragón, en el libro fue al bufón champiñón, mientras hablaba con Jace, a quien se le ocurrió buscar a Bastardos Targaryen para montar a los dragones que vivían en Montedragón. Y los primeros en los que pensaron fueron Bruma, Vermithor y Ala de Plata, por haber tenido contacto humano hace años. Pero ya que en la serie este simpático bufón no existe, veo muy bien metida la conversación entre Jace y su madre para rellenar este hueco e introducirnos a la cosecha roja. En este episodio, lo primero relevante que sucede es el intento por parte de Stefan Darkling de reclamar a Bruma. Y mientras en el libro solo se nos menciona de pasada, en la casa del dragón construyen un pedazo de escena, en la que vemos a este comandante de la Guardia Real ofrecerse para intentar tal hazaña, un ritual para llamar a la criatura y como Bruma rechaza a ser Stefan quemándolo vivo, demostrando así que los dragones son quienes eligen a sus jinetes, en una maravillosa secuencia. Por otra parte, en el libro nos cuentan como varias personas más trataron de montar en dragón, pero terminaron perdiendo la vida, e incluso nos mencionan un par de dragones más que no vemos ni mencionan en la serie, Fantasma Gris y el Caníbal, un dragón conocido por devorar a sus compañeros de especie. Durante el resto del capítulo, siguen desarrollando las tramas de Adam, Alin, Hugh y Ulf, sin llegar a profundizar demasiado en ellos, pero dándoles tiempo en pantalla para que nos resulten familiares. Y aunque su historia da el siguiente paso a continuación en el libro, comentaré su momento de protagonismo cuando suceda en la serie, para no adelantarme a los acontecimientos y mencionar un par de cosas del resto del capítulo. De la revuelta del pueblo en Desembarco del Rey no se dice nada en el libro, pero de todos modos no creo que la gente estuviese muy contenta, y me alegra ver cómo es representado en la serie, llegando incluso a atacar a la realeza. Otra cosa que no me gusta tanto es la escena donde Rhaenyra manda barcos para alimentar a los ciudadanos, no porque los alimente, sino por cómo blanquea a Rhaenyra, ya que ella misma es la responsable del bloqueo de alimentos y suministros que padece la ciudad. Además, me parece una mala estrategia, y poco creíble. Literalmente me da la sensación de que esta escena está hecha solo para que el espectador diga «Mira Rhaenyra, qué buena gente es». Me resulta un poco infantil la verdad, pero bueno, continuamos. Con relación a la situación de Aegon, en la obra original nadie dice que Larys el Patizambo visitase al maltrecho rey para tratar de mejorar su estado, como sí que vemos en la serie. Me parece muy buena la evolución de la relación de estos dos personajes. Al principio Larys solo tenía interés en Aegon por el poder que poseía, pero ahora parece que se compadece y empatiza con él, ya que se ve reflejado y parece que realmente quiere ayudarlo. Obviamente aún quiere aprovecharse de él, pero da la sensación de tener un interés real en que Aegon se recupere. De nuevo, la serie mejorando el material original. Por último, la escena en donde Adam se vincula a Bruma. En el libro nos dicen que el dragón permitió que el joven de la quilla lo montase, sin dar mucho detalle del proceso. Mientras en la serie, nos muestran como prácticamente Adam fue obligado por Bruma a ser su jinepe, en la escena que más me gusta del episodio. Ver al dragón persiguiendo a Adam hasta acorralarlo y someterlo me parece una locura de idea y muy bien implementada. Minipunto para la serie. Vamos con el capítulo 7. Como ya he dicho, en el libro no se profundiza en cómo Adam llegó a montar en Bruma, ni de lo que sucedió después. Y me gusta cómo la serie se encarga de darnos más contexto, tanto por la charla entre Rhaenyra y el nuevo jinete, y por ver cómo este último fue invitado y se instaló en Rocadragón. Me encanta que desarrollen más este tipo de sucesos que no quedan demasiado claros en el libro. Y creo que aquí es cuando más se acierta la serie. En mi opinión, esta debería de ser una de sus principales prioridades, más que cambiar o alterar el contenido original. Las escenas del Consejo Negro son tan meme que la reina ni participa da esta. En el libro no se dice nada de ninguna disputa entre ella y sus consejeros a lo largo de este tiempo. Y sinceramente, ver cómo Rhaenyra ningunea al pobre Jace, o bien para protegerlo, o bien por estar en desacuerdo con él, me da un poco de penita, ya que el Jace del libro tiene bastante más protagonismo y relevancia. Mientras que el de la serie se dedica a poner morritos y mirar intensamente a cámara durante toda la temporada, impotente por no poder hacer nada importante. Además, este no se pilla un berrinche cuando sospecha que unos bastardos montarán dragones. En el libro, incluso llega a ofrecer tierras y títulos a cualquiera que lo consiguiera. Un cambio bastante significativo respecto a su personalidad. La escena en la que vemos cómo Rhaena abandona a los hijos de Rhaenyra, cuando se dirigían a tomar un barco de camino a Essos para ir a buscar al dragón ladrón de oveja, la voy a dejar para la parte del siguiente capítulo, ya que tengo unas cuantas cosas que decir al respecto. Sobre la Alicent yendo de acampada que vemos en la serie, no se encuentra ningún registro en el libro. Bastante pereza la trama de esta señora durante la temporada, la verdad. Aquí vemos cómo se va de retiro espiritual para sanarse mientras se baña en el lago. Muy bien, siguiente escena. Otra cosa que me pareció genial de este capítulo es toda la construcción de la escena de la cosecha roja, ya que en el libro pasan de puntillas sobre este suceso, y solo nos mencionan principalmente quienes fueron los que consiguieron montar a los dragones. Aunque un detalle en el que sí profundizan, Essen como Alin trató de montar al ladrón de ovejas, pero el dragón se negó y este fue rescatado por su hermano. El Alin de la serie parece que no tiene ningún interés en montar un dragón, ya que le dice a Corlys que él es de sal y mar. Otra pequeña diferencia respecto a la versión original, pero bueno, nada importante. Como iba diciendo, la serie se encarga de desarrollar de una forma magistral la cosecha roja, mostrándonos cómo los participantes salen a embalsas de Desembarco del Rey, el enfado de los acólitos del dragón al considerar herejía lo que su reina está a punto de hacer, el discurso de Rhaenyra para convencer y motivar a la semilla, como ésta conecta con Vermithor, buf, que bien construido está todo. Que poder tienen los planos, es una locura. Toda esta secuencia es original de la serie, y es sencillamente perfecta. Pero mientras la veía, honestamente tenía miedo, ya que esta escena solo tenía un final posible para que tuviese sentido, y era con todos los participantes menos los elegidos totalmente carbonizado. Y temía que no se atrevieran, puesto que esto supondría que Rhaenyra prácticamente los ha sentenciado a muerte, y por el camino que llevaban de tratar de blanquearla para que fuese un ser de luz, no me fiaba demasiado. Pero los directores no solo se atreven a acabar con ellos, sino que se recrean y nos dan un plano de Rhaenyra siendo plenamente consciente de lo que ha hecho. Bastante cine, la verdad. Como Hugh y Ulf terminan tomando a los dragones, no me resultó nada del otro mundo. Imagino que porque ya se sabía que a ellos serían los elegidos. Aún así, me es difícil no comprar una escena si un dragón aparece en ella. Aunque bueno, pensándolo bien, la última parte del capítulo, con Ulf dándose una vueltecita por desembarco del rey, me sobraba bastante. Esta no aparece reflejada en el libro, y me parece bastante estúpido dar un paseo exhibiéndote en la fortaleza del enemigo. Luego entendí que se hizo con la única intención de darnos uno de los mejores planos de la temporada y se me pasó un poco el enfado. Pero Ulf y Ala de Plata merecían morir en esta escena. Último capítulo. En este, hay varias cosas que comentar. Empezamos con la escena de la triarquía. Como ya mencioné en el vídeo anterior, gracias a las cartas de Otto, la triarquía ofreció su apoyo a los verdes. Esto lo vemos representado en la serie con las escenas de Tylan Lannister. Para ser sincero, siendo el último capítulo de la temporada, toda esta trama me sobraba bastante. Pero entiendo que quieran dejar todos los elementos preparados para que la tercera temporada vaya directa al grano desde el inicio. Y siempre que así sea y las consecuencias de este encuentro sean inmediatas, les perdonaré estos 10 minutos insufribles de un capítulo tan importante como lo es el de cierre de una temporada. La introducción de Ulf y Hugh como jinetes de dragón me parece correcta y tengo más bien poco que decir sobre ello. Está bien que sigan añadiendo contexto y desarrollo para ambos personajes. Y es curioso como la actitud de estos dos nuevos jinetes es prácticamente opuesta. Ya veremos que nos tienen preparados en la serie. Vamos con el cierre de la trama de Daemon. Como ya dije en el libro durante su estancia en Harrenhal, este no experimentó ningún tipo de magia y en ningún momento discutió con Rhaenyra. Estas decisiones no me gustaron demasiado al principio. Pero respecto a la magia, el toque místico es algo que siempre mola ver en los universos de fantasía. Y las visiones cambian completamente la actitud y la personalidad del Daemon de la serie al ver a los caminantes y a Daenerys. Entendiendo que las visiones de los soñadores son ciertas y creyendo en la profecía de la canción de hielo y fuego. Me parece que le da una profundidad y desarrollo al personaje bastante interesante, aunque se distancia del Daemon del libro. Por otro lado, es increíble como el papel de Helaena en la serie es básicamente ser un spoiler con patas. Bastante buena la escena de la charla de esta con su hermano, por cierto. Respecto a la discusión con Rhaenyra, aunque el recurso es de hacer que se peleen para reconciliarlo eventualmente y así crear tensión momentánea, me parezca un poco barato el efecto que causa la escena. Al ver como Daemon inca la rodilla y le jure lealtad alentando a la guerra a sus hombres, es increíble. Por un momento se me olvidó todo lo que le habían hecho a Daemon a lo largo de estas dos temporadas. Y espero que a partir de ahora, veamos al Daemon cercano y leal que se nos presenta en Fuego y Sangre. En este capítulo también se nos deja claro que Adam y Alin son hijos bastardos de Corlys Velaryon. Mientras en el libro, en un principio estos fueron presentados como los nietos de la serpiente marina. Y no fue hasta el fallecimiento de Rhaenys por como ésta se pudiera tomar la noticia que Corlys los presentó como sus hijos. E incluso le pidió a la reina quitarle el estigma de bastardos para poder darle su apellido. Ya veremos si termina sucediendo esto en la tercera temporada. Vamos con reina y ladrón de oveja. En el libro, ésta en ningún momento abandona a los hijos de Rhaenyra y por lo tanto nunca llega a establecer contacto con el dragón. Al ladrón de oveja lo amansa a una joven llamada Ortigas, llevándole ovejas para ganarse su confianza y uniéndose inmediatamente a la fila del ejército de Rhaenyra. Y parece que en la serie han decidido fusionar las tramas de estos dos personajes, eliminando a Ortigas y haciendo que reina sea la jinete de ladrón de oveja. Pues el papel de ésta en el libro de aquí en adelante no es demasiado importante en comparación a todo lo que le sucede a Ortigas. Este cambio al principio me enfadó muchísimo, porque no entendía esta decisión, ya que por cosas que sucederán en el futuro, Rhaenyra no podría suplir a Ortigas. Pero tras darle un par de vueltas se me ocurrió una teoría para hacer que estos dos personajes fueran uno solo sin alterar demasiado la trama de Ortigas. Así que ahora me parece correcto. No digo nada para no hacer spoilers, pero si alguien que haya leído el libro tiene curiosidad, que me contacte y le contaré mi teoría por privado. Ahora sí, vamos con la última escena del capítulo, la más polémica que por supuesto tampoco sucede en el libro. Y la verdad es que este nuevo encuentro entre Rhaenyra y Alicen, tal y como el primero, me parece bastante inverosímil y noto que le falta algo de desarrollo narrativo. Pero a diferencia de su primer encuentro, creo que en este el guión es bastante bueno, por no decir nada de las actuaciones, que, Dios mío, son sencillamente soberbia. Tanto Olivia como Emma están sobresalientes. Pero bueno, como iba diciendo, el guión me parece un poco mejor planteado. Y además hubo una frase de Rhaenyra que cuando la escuché me dejó con el culo torcido. Veréis, no sé si recordáis que tanto en la comparativa de la primera temporada como alguna vez en esta segunda, he mencionado como la Alicen del libro es bastante más retorcida y malvada que la que nos muestran en la serie. Así que imaginad mi cara cuando en medio de la conversación, tras decirle ésta que le abrirá las puertas de desembarco del rey a Rhaenyra para que conquiste la ciudad sin problema, ella le responde que será recordada como una villana cegada por la ambición y el poder. Dándonos un guiño a todos los lectores que comparábamos la actitud de esta Alicen con la del libro, y haciendo parecer a la Alicen de la serie como la original, que más tarde fue reescrita por los maestres para que pasara la historia como si fuese malvada. Un detallito que me caló bastante. Ahora bien, me parece feísimo que ésta vendiese a sus hijos para irse a vivir en paz. Vale que pasa es de Eamon, que se ve que está pirado, pero ¿a Aegon? Este muchacho ni siquiera quería ser rey. Fueron la envidia y el resentimiento de Alicen hacia Rhaenyra las que hicieron que obligase a su hijo a sentarse en el trono de hierro. Por no hablar de Daeron, un chaval al que ni siquiera conoce. Honestamente, creo que es un personaje que no está muy bien escrito, y va dando bandazos a conveniencia del guión. Podrían haber hecho un personajazo, pero creo que se han quedado en el intento y no les ha salido del todo bien, ya que es uno de los personajes que peor parado sale de toda la temporada en cuanto a la opinión pública se refiere. Dudo que a mucha gente le caiga simpática a esta altura, pero bueno. Para finalizar el capítulo, vemos como los barcos de los Velaryon y los buques de la triarquía se echan a la mar para… ya lo veremos en la siguiente temporada. Hasta aquí llegó la segunda temporada. Como habéis podido notar, en esta parte, más que diferencia, lo que hay son apreciaciones personales, ya que el material original va directamente al grano, mientras en la serie se han tomado estos 4 últimos episodios, si no toda la temporada, para plantear la trama, desarrollar personajes y dejar que las cosas se asienten. Es una temporada llana, que deja todo el terreno preparado para el estallido final. A mucha gente, el último capítulo no les gustó, y entiendo las críticas, puesto que es una temporada un poco lenta y con un guión algo deficiente, sin mencionar algunos cambios que a mi parecer carecen de sentido. Pero aun así, escenas como la discusión de Otto con Egon, la batalla de reposo del grajo o cuando las semillas reclaman a los dragones, son de una excelencia difícilmente alcanzable para la mayoría de producciones de fantasía. Por no hablar de la música, el vestuario, la música, la iluminación, la música, la fotografía, la música, etc. Así que, aunque no me parezca perfecta a pesar de poderlo haber sido, no puedo decir que es una mala temporada. Tiene sus altibajos y creo que no está a la altura de la primera, lo cual no quiere decir que en la tercera temporada el nivel no vuelva a aumentar exponencialmente, ya que hace falta un desarrollo de la trama para poder empatizar con los personajes para que a la hora de la verdad nos importen y logramos conectar con ellos. Y creo que esta temporada ha cumplido con creces ese objetivo. Pero en fin, esto es solo mi opinión y esta ha sido mi comparativa. Así que ya sabéis, si veis que me he saltado algún cambio, dejádmelo en comentarios. Me voy despidiendo, espero que os haya gustado, que a mi me encanta hacer estos videos. Cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.